Hoy les quiero dar las gracias Primero antes que nada quiero que les vuelva por mi cara Esto No tengo ni idea que es Hola a todos como están Bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Sol Y en el día de hoy les quiero dar las gracias Por todo Les quiero dar las gracias Por apoyarme Por estar siempre Por recomendarme cosas Estar presentes Todo el tiempo La verdad es que si bien Hace un poco más de año y medio Que estoy en lo que es Booktube, me abrió las puertas A muchas cosas, me abrió las puertas A muchas personas A muchas experiencias increíbles Que creo que en mi vida me voy a olvidar Son una parte muy importante Se transformaron en algo muy importante En mi vida El cual está presente en mi día a día Y realmente no quería dejar De decírselos No soy una persona Que se puse a poner muy sentimental Porque No es la mía Pero les quiero dar las gracias Porque son lo más Tanto a ustedes Como a la gente que me sigue En Instagram Están en mi día a día Comparto Conocí un montón de gente Gente que era desconocida Para mí Hoy Forma parte Muy importante De mi vida Les quiero dar las gracias A un montón de gente Que si tengo que numerar uno por uno No sé Hacemos tomo uno Dos y tres Me abrieron las puertas A muchas cosas Y cambiaron mi vida Hacia todo el mundo Así que Muchísimas Muchísimas gracias No caigo que somos Más de dos mil Personas Juntas Porque realmente Sin ustedes Yo no sería nada Yo acá Vengo a poner la cara Pero ustedes son los que traen el contenido Y la interacción Así que Ustedes son la parte fundamental de esto Así que Muchas Muchas Gracias por eso Creo que la mejor manera Que tengo De darle las gracias Es haciendo un sorteo Internacional Voy a estar sorteando Un orden de compra Por 20 dólares Es la página De Book Depository Saben que Book Depository Es una página Que vende libros en español En inglés Y se venden Se envían Alrededor del mundo O me gustaría Agradecerles con eso Por el apoyo Por estar Todo el tiempo Me parece que Hacer un sorteo Es La mejor manera Vamos a pasar a las bases Y condiciones del sorteo Punto número uno Tiene que ser Mayor de 18 años O tener Autorización de sus padres Porque en algún momento Me van a tener que pasar Una dirección Y me van a tener que pasar Datos personales Y me gustaría que Todos estén de acuerdo Y no tengamos ningún problema El sorteo Va a durar un mes Se abre hoy Día 10 de septiembre Y lo cierro El 10 de octubre Y el 11 Voy a estar anunciando Al ganador Lo próximo Es que tienen que estar Suscritos a mi canal Y me tienen que seguir En mi página De Instagram Abajo en la cajita De información Van a tener todos los links Y todo esto Igualmente explicado En donde voy a estar Haciendo el sorteo Por las Insta Stories Así todos ven El proceso Y me voy a estar Comunicando con el ganador Por ahí Así que por eso Necesito Básicamente Que me sigan Y abajo Quiero que me pongan Si están participando Su user De Instagram Con el que me van a estar Siguiendo Y quiero que me pongan Qué significa La lectura Para ustedes Y cómo forma parte De su día a día Este va a ser un video Cortito Pero realmente Quería decírselos Gracias 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 A todos A los que están día a día A mis amigos A los chicos de Booksharon Por más que no lo suelen nombrar Mucho Los chicos de Booksharon Forman parte de mí Y me cambiaron mucho la vida Y soy una cierta persona Hoy Gracias a ellos Porque influyeron mucho Mucha gente Booktubers argentina también Que los adoro No sé Esta comunidad es increíble Y es hermoso Que sigamos creciendo Todos los días Así que Muchísimas Gracias Así que bueno Espero que participen Espero que les guste Tienen una orden de compra Por 20 dólares Así que pueden hacer Un descontrol Pueden hacer un descontrol Por depositoring Así que Espero Que se sumen A este sorteo Y sin más Hasta acá el video de hoy Súper súper cortito Pero bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó por favor Denle like Y compártanlo Así más gente Se entera del sorteo Si es uno de los primeros videos Que ven en mi canal Los invito a suscribirse Yo veo Todas las semanas Y ahora sí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos La próxima Bye